bueno el final el final bien hecho por haber hecho todos los pasos en realidad este no es el final sino que es el principio como dije en el principio del taller este es un taller que es para estar preparado tú igual puedes estar contento donde estás pero está bien siempre tener preparadas las cosas por si pasan cosas una empresa puede cerrar puede cambiar puede haber ajustes o al revés puede haber empresas nuevas que te gustaría ir y prepararte rápido a veces es difícil entonces es bueno el ir creando las oportunidades cuando tienes claro lo que quieres cuando tienes claro las fortalezas etcétera cuando que has hecho una investigación sobre empresas que te pueden interesar entonces estás preparado para dar los pasos o sea que por una el inicio de este tipo de taller fue más que nada pensando en estar preparado porque con los cambios trepidantes que suceden empresas pueden cerrar en cualquier momento o pueden cambiarse de zona etcétera entonces bueno hay gente de 7 cambian la empresa es la mandan al quinto pino pues igual a ti no tal vez de cambiar entonces bueno pues hay cosas que hay que estar preparado para cualquier momento como he dicho no es el final sino que es una continuación y bueno como últimos pensamientos tengo otras páginas web en las que puedes encontrar información relacionada por ejemplo en desarrollo profesional punto club pues habrá algunos enlaces para este tipo de tema de búsqueda de empleo y otras hay unas páginas web hay unos vídeos de textos unos conceptos de wikipedia entonces bueno pues me parece que es interesante tengo una página web también relacionada con un tema de comportamiento comportamiento punto club porque el tema del comportamiento también es un tema muy importante taller de creatividad puntocom pues estás igual será la parte fundamental porque es creatividad aplicada al desarrollo personal y profesional pues no sólo a tema de empleo pero también tema de innovación en las empresas etcétera entonces bueno hay otros cursos que son muy interesantes que te animo a que vayas a verlas y aprender gratis punto org bueno pues esta es la primera que empecé que es una website un sitio web con enlaces a muchos websites que es de cosas de formación y que son cosas muy útiles y que bueno pues da una idea para aprender cosas en cualquier momento sobre cualquier cosa y bueno pues me parece muy interesante como para adolescentes como para adultos para cualquier cosa y también te puede dar una idea de aprender cosas para luego tú crear cosas o aprender cosas para temas relacionados con el trabajo o para otras cosas que podrías hacer en el futuro bueno pues enhorabuena y mirando al logo recuerda el signo de interrogación cambiado que significa que para distintas soluciones para distintas opciones necesitas hacerte distintas preguntas que no veas opciones no significa que no existan solo significan que no las ves en este momento muchas gracias y mucha suerte adiós